Música 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 porque en el momento que tú tienes una fuerza en las últimas no tienes el tiempo de hacerse es muy bastante había visto un poco algo en la semana y ya una más que encima de las retrasas y también ya una más que sobre el palito en los pocos en los pocos no, por eso era, no tenías no, porque de las veces porque al menos la mujer de los vecinos no tenías un medio y lo cual estaba conciente con el sac No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.